Voy a contarle la historia del tío Rodolfo Es un personaje del barrio muy particular Me gusta bailar porque sí, porque me gusta goberme No puedo estar un segundo quieta Pues soy... valiente divertida Me gusta mucho jugar Y... ya ves, cantar Voy a contarle la historia del tío Rodolfo Es un personaje del barrio muy particular Y también me gustaría mucho volar No me gusta parecerme a nadie porque cada uno es él Y yo soy yo Yo no me imaginaba estar aquí Número 2 Pasas a mi lado y todo me comienza a temblar Es como si te daras esas fuertes ganas locas de amar En sueños me voy a reunir, pero no sé ni qué decir Y si me acerco un poco, es como un terremoto a ferrín Es un estadístico... María Isabel cantará... Sola. Y me sentí muy contenta en ese momento, porque yo quería cantar sola Yo te sigo allá abajo sin poder tan cantar Tus movimientos son como mil horas de tormenta ¡Dámelo, melo! ¡Dámelo, dámelo! ¡Por eso! ¡Dámelo, dámelo! ¡Uf! Mira, sería... ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo! Es que me lío tantas veces ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo, la... ¡Ey! ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Dámelo, dámelo! ¡Eso calor frío! ¡Vámonos, vamos allá! ¡Sí, sí! ¡Electricidad! Que me gustan los zapatos sucios Que me gusta más llevarlos limpios Cuando voy a la playa y me pongo el pareo También me gusta ponérmelo y eso, y también me pongo gorros porque da mucho el sol. Pantalones, pero los pantalones pegados, cortos, pues a la moda. El pintadabio, toqué de ritme, mordé a los como un artista de cine. Antes Muerta y Zelfilla trata de mí misma. Digo, pues vamos a escribir una que trata de mí y se me ocurrió esta. Digo, de preso mía. Digo, bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto trabajar. Puedo ver el micrófono ahí, los cascos para ponérmelo y el estudio. Digo, ay, que yo me tengo que meter ahí. Mucha ilusión. Antes Muerta y Zelfilla, hay que Zelfilla, hay que Zelfilla. ¡Muchas gracias! Los espectadores de Euro Junior han decidido que la canción ganadora de esta edición sea... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.